Sean bienvenidos una vez más a mi canal, bueno hoy va a ser el primer video que va a aparecer con mi cara porque esto lo estoy grabando con mi celular hoy vamos a hacer el primer si te ríes pierdes del canal espero que esto pueda subir un poco el canal también porque lo tengo muy activo vamos a tratar de subir otras cosas además de juego vamos a subir si te ríes pierdes antes que todo no olviden suscribirse, comentar, darle like al video y bueno, vamos a empezar a ver si te ríes pierdes 2020 porque si no va a ser muy aburrido así que bueno, vamos a empezar a ver si me río, si me ríes fácil así que bueno, empezamos a ver ese tipo, bueno ¿Ves a bailar quieto la intro? no, no ¿Cómo bailó el chico? no, era la intro, muy bien espero que no me dé copyright esta poronga, por favor Ricardo Milo, no ah, esta es la gorda que tira el tiburón, ¿no? sí sabía eso turn down forward ah, el que tira la olla mmm, que habrá cocinado no, 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 no te vas a soltar el pelo ¿qué? 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 no, no, no no, no, la ceja no se cortó la mitad de la ceja ¿cuánto dura esto? para, para, ¿qué es un video de FIFA esto? oh palo palo no, qué mala suerte Pancho, boludo, ¿quién es mi amigo este? once minutos ¿qué carajo? no, este tiburón, me acuerdo una vez que le ponían clavos no, estaba en reloj no, me lo voy a comprar nunca ay, coscu la concha de otro malo bie suena como el chico cuando se cae ah, sí ay, qué feo ¿por qué le acerca a ese? que ese es tan malo está arriba de una mesa es que para mí se cae la la de la izquierda, eh sí la de la izquierda tiene menos uh, no la de la derecha fue ¿qué es esto, hermano? ya sabía que se iba a caer a ver está rota, sí ¿por qué? no, 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 no no, no, no vas a encender todo no, qué vas a hacer mujer, no, no hombre, no hombre, qué estás haciendo uy, me vas a asustar no, hijo de puta no, vete que rompió todos los ticlados mirá, todo el ticlado rompió todas las fichitas y se da cuenta después no, eh, eh, malo malo no sí, boludo pero cacho pero cacho ¿qué está subiendo? ¿una guitarra? sí ¿eh? ¡ah! estaba preparada la cosa para tirarse era un calcoso no era una guitarra está bueno dios, me ya tenían que venir con eso no, ya lo vi está muy bueno ¿cuál es? el SR7 muy bueno money, money, money bueno ah, pero se tiró antes el hijo de puta se le cae la sartén no, no se lo tiró en la cara pero es boludo ay, dios mío decía tanto que uno ah le pone algo para qué cosa y se la manda en la carita no estaba despierta era actuado entonces no no dios mío ah es el de la película esta de de la que tenía los siete sentidos la chica tenía hombre adentro de la cabeza que es no lo entendía porque estaba en inglés ¿qué es? explota todo ¿no? no explota nada y bueno viste uno no sabe que es una chica ah, este lo vi comiendo las papas fritas comiendo las papas fritas con las zapatos roto Inca muy buena canción infancia la verdad esa canción no está re duro no no tenía que hacer eso ¿cuánto falta de vídeo? porque ya creo vamos por la mitad del vídeo todavía dios mío no dios mío no está re vinil tú 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 canción de Luda creo también está muy bueno me di cuenta diez años después que era Luda de esa canción también las chicas que usan acá la reconferencia el olor no se ponía a cantar bien ya está subiendo o bajando la escalera pero si no la ilusión óptica aparece esto no estaba en una bajada no no lo había visto ya tirando agua es sí pero ¿por qué se ríe el tipo? no entiendo nada ¿eh? ¡ah! ¡qué hijo de mí! ya me di cuenta ¡ay! dios mío hay que ser el low de ¿cómo se llama? no me acuerdo qué banda eran tanto bueno no vamos a poner todo el video directamente pero les voy a mostrar algo les voy a mostrar algo que bueno me gustó ay tengo que activar la cámara agarramos acá mis imágenes no para videos hay un video que está muy bueno que bueno que tengo videos grabados acá este miren esto es que es muy bueno la verdad es que es muy bueno se dan cada golpe por eso hay que usar el cinturón es que es muy bueno tan 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 boludo son muy buenos estos videos bueno gente espero que les haya gustado este video es el primer si te ríes pierdes si quieren segunda parte déjenme en los comentarios va a ser en mis redes sociales los mejores videos que tienen bueno antes que todo no olviden suscribirse comentar tal vez que el video y bueno nos estamos viendo chicos hasta luego